Tengo aquí un pedidazo de Shein de verano que lo vais a flipar Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocéis, yo soy Isa Y ya sabes, si no estás suscrito todavía, te invito a que lo hagas Que actives la campanita, que le des like, dislike, comenta, comparte Y todas esas cositas Os traigo un pedazo de vídeo Con el último pedido que me acaba de llegar de Shein Que, oh my god, que cosas más chulas Si me gusta hacer vídeo determinado, yo creo que ya le he cogido más el gustillo Hacer vídeos de Shein, porque, os digo 26 artículos, me he ahorrado, creo que han sido 39,22 Una cosa así, ha sido mi ahorro Yo os voy a decir los precios, a mí me gusta deciroslo Para que tengáis más o menos una orientación Ya sabéis que luego va a depender muchísimo Porque hay cositas en rebajas Yo le sumo mis puntos, le sumo los cupones que tengo Entonces, pues va a depender mucho los precios Pero bueno, os lo digo Os digo lo que costaba, os digo por lo que me sale a mí Y así, pues eso Tenéis info Y esta vez, lo he hecho distinto Normalmente, abro el paquete aquí con vosotras Os voy enseñando y me voy sorprendiendo Esta vez, he querido hacerlo de otra manera Me he probado ya las cosas Es cierto que no he grabado todavía los clips Ya los grabaré en otro momento Pero sí que me he querido probar las cosas Porque así os digo Pues me hubiese cogido una talla más, una talla menos Pues esta tela regular, pues esto, pues queda Sabéis, no solo pongo el clip Y os hago así, os hago así Os puedo dar un poquito más de información Y nada, dicho esto Voy a empezar Voy a empezar con esto Que es lo primero que me sale aquí Y he pedido dos Una ya la he sacado para no hacer ruido He pedido estas dos Mazas de pelo Yo esto lo llamo mazas de pelo Quiero hacerle a mi chiqui Antes de irnos a la playita Pues para que acabe el curso Pues eso, para la fiestina de final de curso y tal Quiero hacerle la cabeza llena de trenzas No es la primera vez que se las hago Normalmente se las suelo hacer con su pelo Pero este año me ha dicho Que porfa, que se las haga Con extensiones de colores Cogí esta Calidad del pelo Pues para hacer trenzas esta Pues muy requete bien Veréis Esto quizá en plan extensión Así suelto Pues bueno, ni los colores están A ver, que haya cada uno Pero que yo no me lo pondría así Se ve que pelo, pues pelo, pues malo Ya está Pero no está mal, eh También os digo Me han traído a la pelu Extensiones para ponérselas Bastante peores que esto Así que, bueno No está mal Y luego viene Un poquito con el No es mucho No se aprecia Como muchísimo Pero sí que se ve perfectamente No sé si lo apreciáis ahí Que trae como el rizo frito este Que yo le llamo rizo frito Ya sabéis Ese rizo que nos hacíamos Con esas planchas Patata ondulada Pues eso Que están bien Están bien Y por el precio que me ha costado No sé No sé Si voy a tener Bastante con dos mazas Porque mi hija tiene Una jarta de pelo Entonces pues no sé Si voy a tener bastante Ya veremos a ver Ya veremos lo que hago Me gusta también mucho Si le hago Alguna Pues le hago trenzas Y se lo combino Con las coletas estas De bultito Así combinado En la foto de la chica Venía así Queda muy bien Ya veré lo que haré Y está muy bien Está muy bien Lo que os digo Para ponérmelo como extensión De pelo suelto No Lo único A ver Vente para acá Te voy a anudar Lo único que en la foto Si que es cierto Que se veía Un lila grisáceo Y tiende más A gris Que a lila Es cierto Que no me fijé Y como las quería así De colores Tampoco me importó Bueno Colores Bueno ya se hubiese puesto Un rosa Un verde Un azul Lo que le hubiese puesto Me explico Que no me fijé Que esto era muy negro Para su pelo Pero que vamos Que ya os digo Que es para trenzas Y que le va a quedar Ideal Ya os pondré Una fotillo Por Instagram De como se las Ahora voy a estar Con el pelazo Que tiene la jodía Estaba la maza Por 3 euros Y se me quedó Con 2,97 Pues muy apañado Muy apañado Luego he cogido Por aquí Este peine Lo voy a abrir Este cepillo Más que peine Que me pareció Muy apañado Siempre en mi casa Siempre están discutiendo Por los peines Me prestas tu peine Pues me lo lavas luego Y dije mira Voy a coger un peine Si que es cierto Que es pues Pues eso Son de estos ¿Veis? De estos como Articulados Se puede decir Que la verdad Es que vienen Super bien Porque dan menos Tirones y tal La calidad Bueno pues tampoco Es una fantasía Pero está bien Está bien Y lo cogí Porque además Es chiquitito Y ahora pues Para llevártelo a la piscina Para llevártelo a la playa Y tal Aunque luego nos voy a engañar Si no nos peinamos Y menos este año Este año vamos a llevar Cambio de look Ya os digo La chica Le voy a hacer trenzas Y yo me las voy a hacer también Pues más cómodo Te das un lavabo así rápido No te tienes que secar No te tienes que peinar No te tienes que hacer nada Que yo con estos pelos en la playa Pues todas las noches Puede ser una fantasía Vale El peine voy a toser Estamos otra vez en casa Malos Ahora con gastroenteritis Sé que con el tiempo que hace 1,50 Y se me quedó En 1,49 Bueno pues Un centimillo Que me he ahorrado Luego cogí por aquí Vi que estaba De oferta Este pack De 5 Trapos de cocina Y es que me salió O sea Os voy a contar No están mal No son grandes Pero Lo justo Para secarte las manos Cuando estás cocinando Cuando estás fregando Llevan para El agujerito Para colgarlos Que me parece Súper guay Como digo Vienen 5 2 turquesas Y 3 rosas Apañado No son De calidad Si que me gustan Porque no son vastas Son finitas Son suavecitas Tamaño Pues el tamaño Pues un poco justo Pero vamos Que ya os digo Que apañado Pero es que lo cogí Porque es que me costaron Las 5 piezas Salían por 3 euros Tenían rebajas Y encima Con mis cupones Y mis descuentos Se me quedó Las 5 piezas Por 18 céntimos 18 céntimos Vamos Es que ni lavarlos Te pides un camión Y los vas tirando A la basura No me fastidies Es que A ver Que más Que más os enseño Os quiero enseñar Vale Os voy a enseñar Ay es que tengo muchas cosas Y no sé por dónde empezar Esto no Vale Os voy a enseñar Estas dos cositas Que son de Javi Se las he pedido Si que le di a elegir Le enseñé varios modelos Y me dijo Pues coge ese Pero yo luego le cogí otro Porque le gustaban dos Es el primer año Que se lo cojo Se lo ha probado Y dice que se ve muy bien Me estará escuchando Que está malo Con gastronteritis Fatal Y está en casa Yo tenía muchas ganas De comprarle Un bañador Turbo No sé Cómo lo llamáis A esto Vamos Yo lo llamo esto Un bañador Turbo No le convencía mucho Javi Para la playa Más cómodo No tienes que andar Remangándote El pantalón Que luego es Venga Cómpramelo Si para ir a la playa Me da lo mismo Porque dice que Es que estos bañadores Son patios cachas Que dónde va él Con esto Pero oye Tanto derecho Tiene cachas Como Javi Como todo el mundo Muy monos De cocos Es que le quedan además Súper bien Obviamente Comparado con el chico Que viene en la foto La voy a dejar Por aquí Pues nada que ver Nada que ver Pero oye Sobre todo eso Más comodidad Me han costado Súper baratillos La última vez que estuvimos En la playa Que ha sido hace un mes O así Lo vimos en una tienda Y medio Lo convencí De hecho No se los cogió Porque digo Yo 25 euros No me gasto En un bañador de esos Que no sé Si me lo voy a poner Digo bueno Los miramos por si hay Pues aquí está Os digo Este de cocos No me hagáis mucho caso Hoy He pasado una noche fatal Con la gastroenteritis Salía Por 6 euros Y se me quedó En 4 con 14 Pues muy apañado Me gusta mucho Y ese me gusta un montón Pero este si cabe Me gusta más aún Que este fue más El que eligió él El otro le gustó también Pero se lo metí yo De estrangis Él solo quería uno Este lleva El cordoncito Os digo Son la talla S Era la talla Más pequeña Me daba Mucho miedo Porque digo Talla S En la web ponía Que correspondía A una 46 Digo Javi no tiene una 46 Ni de broma Si Javi lleva una 42 Digo Ya ves tú Me vas Ya verás Ya verás Van a ser enormes Cuando los he abierto He dicho Buf Pues un poquillo grandes Pero luego se los ha probado Y le quedan perfectos Perfectos Y ya os digo Javi lleva una talla 42 Mide unos 65 O sea que más o menos Para que os hagáis una idea Perfectos Le quedan muy cucos Le quedan muy cucos Es que no sé Si lo vais a apreciar Es que sí Si lo apreciáis No hace falta que Os ponga fotos Claro Nada que ver Nada que ver Pero muy apañado Muy apañado Este me salió Por Lo mismo Costaba 6 euros Y me salió Por 4,14 No es el mismo modelo Ya os digo Uno lleva Cordoncito Además cordoncito No es falso Cordoncito De apretar Así que Muy guay Luego para la peque Cogí un Tres piezas Me ha parecido También me daba mucho miedo Porque dudaba África va a cumplir 11 años Y dudaba Estaba la 11,12 O la 13,14 Entre medias No había nada Si le cojo la 11,12 Y él está chico O muy ajustado Y si le cojo la otra Y él está grande Preferí tirar por grande Porque igual a las malas Para el año que viene Le sirve Es cierto Le queda un pelín grande Las dos partes de abajo No Pero la parte de arriba Pues le queda Un pelín grandecita Ya os digo Depende Yo no creo que esto Para una niña De 13,14 años De hecho Aitana Tiene 13 Y esto le vendría Muy, muy, muy justo Y Aitana no es grande En fin Que sepáis Que talla Dependiendo Dependiendo Ya os digo La mía va a hacer 11 Y se lo he cogido Mirad que chulo Los ángeles Ya os digo De arriba le está Un poquito sueltecillo Pero vamos Que le apaña Para este año Y le apaña Para el que viene O sea Mirad Es que La combinación De verde Con blanco O sea Es que me parece Una fantasía Viene Viene la parte De arriba Trae cazuelita Se la queréis quitar Se la podéis quitar Luego trae La parte de abajo Y luego trae De la misma tela Que yo pensaba Que iba a ser De otra tela Más de tela Chándal finito Sabéis esa tela Pero no Es de la misma tela O sea Que se puede bañar Si quiere perfectamente Con esto Ella lo va a usar Pues para ir y venir De la playa Además no necesita Ponerse nada En la parte de arriba Porque lleva El top Esto encima Va monísima De la muerte Y llega Se quita esto Y para bañarse Pero es que Las tres piezas ¿Dónde estás? Tengo un montón de cosas Me perdonáis Porque tengo que andar Para arriba y para abajo Anda ¿Dónde está? Uy Si no me aparece aquí Ok 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 Ah vale Si No lo veía Estaba por 10 euros Con los descuentos Los puntos y tal Se me quedó En 6,89 Vamos No me fastidies Monísimo Vale Luego voy a empezar Con cositas De estas Mismamente Es que os quiero dejar Lo más guay Para el final Me he cogido Esta bandana Que me pareció Preciosísima O sea Me parece que El estampado Es divino El tono Tenéis más tonos El tono es increíble Son de estas Anchitas De estas que llevan aquí El fruncidito este Que tanto te la puedes poner Para arriba Como te la puedes poner Para abajo Y ya os digo La quiero Porque La semana que viene Me voy a hacer las trenzas Y me es muy cómodo Ya las he llevado otras veces Y este tipo de bandanas Son increíbles Además Ya os he dicho Que donde yo veraneo Hace mucho levante El aire A mi Yo tengo los oídos Bastante sensibles Con lo cual Si me cae un día De esos Me la pongo por encima Y pues muy apañada Y ya os digo Es que me gusta mucho Es muy hippie Muy mi rollo Mucho A ver Seguramente en el otro pedido Coja otra De otro tono Quise ver a ver La calidad Está muy bien Es suavecita Está guay 3,25 Y se me quedó En 3,21 Bueno Pues aquí El descuento No fue tan grande Luego me cogí Reposición De mis brochas preferidas Para el corrector Joder Si que vienen protegidas Era Bueno Era Era no Es Este Pajo Viene Ay Isa Me gusta abrirlo Con vosotras Bueno Esto directamente No lo había abierto Vale Abro una Son estas Las habéis visto En todos los pedidos Cojo alguna Porque me encantan Para el corrector Este color No lo tenía La verdad es que Las lavo Las lavo Las lavo Quitando de una Que ya de tanto Lavarla Y bueno No tiene tanto tiempo Pero que queréis Por el precio que tienen El resto están bien El resto están Y les doy Todos los días Todos los días Bueno Luego les cortaré Ese pelo Que me da Muy buen resultado Que me gustan mucho Para el tema Corrector Y que siempre Cojo alguna Porque no Siempre me faltan Siempre están Para lavar Brochas Dos piezas Brochas Correctoras 1,75 Y se me quedó El pack de dos Por 1,73 Vamos por favor Y lo hacen Increíblemente bien Tengo por ahí Un vídeo De De brochas Y salen Como favoritas A ver Que estoy aquí Eligiendo A ver Que os enseño Voy a seguir Con esto Voy a seguir Con esto Vale Por aquí Me cogí Esto que llevaba Mucha Tenía muchas ganas De tenerlo Me traigo las tijeras Y luego No sé dónde las pongo Tenía muchas ganas De tenerlo Porque siempre andamos Que si No os voy a engañar Javi Para limpiarse los oídos Odia los bastoncillos Porque dice que eso Se le mete más para adentro Que no, que no, que no Que los bastoncillos Y siempre me pide Una horquilla del pelo Entonces Yo lo hago con suero O con algún En fin Vi este pack Si lo puedo abrir Que no lo voy a poder abrir Me estoy enrollando Un montón Bueno Viene así ¿Vale? Viene este pack Trae cinco piezas Y son los típicos Los habréis visto Yo ya os digo Llevaba tiempo Detrás de él Vienen por aquí Vale Estas Y luego Por aquí Vienen como Tres cucharitas Por ahí más o menos Lo veis Y veo que no En edición No os preocupéis Que os dejo fotito De la web Saliendo Por aquí Y me parece muy guay Porque esto luego Lo limpias Lo desinfectas Y increíble Increíble La verdad es que Por el precio que tiene Ya os contaré Qué resultado da Pero llevaba Ya os digo Llevaba tiempo Detrás de Pues siempre andamos Con el rollo Cinco piezas De acero inoxidable Eran 1,50 Y se me quedó En 1,05 O sea Es que no me digáis Es que no me digáis Vale Luego me he cogido Estos pendientes Ando de pendientes fastidiada Muy Muy fastidiada Porque luego Soy muy exquisita No me veo bien Con todos los pendientes Entonces Soy un poco Exquisita Como os digo Me he cogido Estos Que me parecieron Muy monos Así un poco Larguitos Pero discretos Tal Y me parecen Súper chulos Porque por un lado Lleva el astronauta Montado en la luna Y en otro lado Lleva el planeta O sea Me parecen Una fantasía Una fantasía Súper chulo Los voy a poner por ahí Y nada Los pendientes Ya sabéis 1,50 Y se me quedó En 1,49 Luego me pedí Estos Que también me parecieron Muy chulos Porque son así Muy diferentes Bueno, muy diferentes Entenderme Ahora os explico Ay, me pongo muy nerviosa De estar aquí Sacando las cosas Son estos Corazones Que quedan No cuelgan Quedan Pegaditos Y un cachito Sí que sobresale En color Plata Y muy chulos También Creo que son Bastante mi estilo Porque no son Excesivamente grandes Y mirad que a mí Los pendientes grandes Me flipan Pero luego no me veo Luego me veo Muy flamenca Me veo No me veo bien Luego veo Por ahí a la gente Y digo Joder Que bien le quedan Los pendientes largos A mí Quitándote para una boda Para algún evento Y tal Finitos así No me veo Con los pendientes grandones Y me flipan Ya os digo Pues por ahí Estos Estaban por Esto es un rollo De subir y bajar Me pone Lo que os digo Me pone muy nerviosa Vale Estos estaban por un euro Y me costaron 99 céntimos Esto que es lo que es Isa Esto que es Ah vale Vale Que tengo un montón De cosas de estas Pequeñitas Esto es Otro pendiente Que me pareció Súper mono Lo tenéis Yo lo cogí en negro Y lo tenéis Están bien En plateado Seguro Y en dorado No lo sé Es un pendientito Es que no vais a apreciar Nada En cámara ¿Veis? Y esto A ver si logro Con estas uñas Ponérmelo ¿Veis qué mono? Ay Lo tengo que apretar Lo tengo que Pero ¿Veis qué da? Esto así Por fuera Es para ponerlo Ahí Es que no sé Si me lo estoy poniendo Bien Ay Lo he perdido Lo he perdido Pues lo voy a buscar Vale Ahora sí Le he dicho a Javi Que me lo ponga Porque no me lo podía apretar Me encanta Me parece precioso Me parece que ¿Veis? Esto es más mi estilo Yo luego los pendientes largos Pues como que no Me gusta mucho Me gusta mucho Me parece Súper distinto Y el precio Pues que os voy a contar ¿Qué os voy a contar Del precio? 1,25 Era su precio Y se me quedó En 1,24 Y luego me cogí Estos tres anillos No vienen en un pack Los cogí sueltos Individuales Y son anillos Para los pies Para los dedos De los pies Yo en verano Siempre llevo anillos En los pies Me gusta con las chanclitas Se ve así Las uñitas pintadas Los anillitos en los pies Pues oye Pues se ve otra cosa Me gusta mucho ¿Qué pasa? Pues que como no me los quito Para dormir No me los quito Para ir a la playa No me los quito Para ducharme Pues los voy perdiendo Los voy perdiendo Normalmente me gusta Comprármelos en la playa Todos los años Me compro algunos Pero son más caros Y digo bueno Pues para ir reponiendo Cuando me quede Sin ninguno O me vaya quedando Sin alguno Pues que me los voy a coger Me los voy a poner aquí En los dedos Para que los veáis Tenemos este Que lleva una hojita Y una bolita Tenemos este Que lleva ahí El detallito Estos son los que suelo tener Con los detallitos Estos que lleva así La piedrita en azul Monísima Que luego morena Queda Ideal Y luego Lleva por ahí Pues el Círculo este Y luego Tenemos Este Que incluso Si me lo quiero poner Para la parte de aquí Voy a coger más Si me lo quiero poner Para la parte esa De aquí Del dedo Pero vamos Que los quiero Para los pies Mirad que fantasía O sea No sé yo Porque yo tengo los dedos Muy chiquirrininos Javi dice que no tengo dedos Que tengo un pistacho ahí Y no sé yo Si va a ser Muy largo Esto yo creo que es un poco Para esos dedos Que tampoco me gustan Esos dedos larguirutos Pero vamos Que me parecen monísimos Os digo Más o menos Este Más mono Este me parece una fantasía Este salía Por Igual 1,25 Se me quedó en un Todos igual Todos igual Si Efectivamente Todos por 1,24 No los 3 Sino cada uno Porque ya os digo Que venían Individuales Y aquí que me queda Ah digo Aquí me queda algo más Vale Yo creo que de cositas pequeñas Ya está Y pues bueno Os voy a ir enseñando ya Pues lo que es Más ropita Me he cogido Este pack De 3 crop top Muy basiquitos Los suelo usar Para ponerles Una sobrecamisa Encima O para los petos vaqueros Tengo un peto vaquero Color clarito Tengo otro blanco Y me gustan mucho Los crop top Así que Me han gustado Me han gustado Porque son así Veis que llevan la manguita Pues un poquito Bueno En los tirantes Y en el escote Llevan ese poquito De detalle Venía Este Azul verdoso No sé que azul es ese Venía Uno blanco Y uno negro De estos Si que os Haré clip Ya os digo Los quiero Que si un día Me los tengo que poner Con un pantaloncito Así corto Alto y tal Que también Que esto es El apaño Un básico Para salir A todo Que quieres ir un poco Más arregla Y ya te vale Ni que quieres ir Con una calzonita Vaquera Comprar el pack Pues muy apañar También En este caso Me cogí Que talla me cogí Porque he ido variando Entre la XS Y la S Vale Me cogí La XS Las tres piezas Estaban por Diez euros Y se me quedó Por cuatro con Cuarenta y ocho Vamos Ni el primer Ni el primer ¿Qué más os enseño? ¿Qué más os enseño? Isa Vale Os voy a enseñar esto Ya os enseñé No sé si en el último Creo que sí Que fue en el último Haul que os hice De Shane Os enseñé Un vestido De estos Es que estaba mirando A ver si me echaba Para atrás Bueno da igual Si me da igual Fuera en el último Fuera en el anterior Un vestidito De estos de Canalé Me lo pedí En gris Si que es cierto Que era otro modelo Porque llevaba Lleva el cuellito Un pelín diferente Creo Si lo lleva un pelín Lo lleva más Más como así Pero vamos Y lleva Es más altito Y este pues Un poco Hay más abiertito De cuello En fin Básico Y me pareció Monísimo Este tono Es que esto Ahora en primavera Con una zapatillita De deporte Una sobrecamisa Encima Increíble Que hace más frío Una sudadera Así anchita Encima Monísimo También Para el verano Por sí solo O sea es que me parecen Los uso tantísimo Tengo un montón Tengo un montón Pero normalmente Me los cogía En Vesca Estradivarius Puli y tal Y ahora pues Me los cojo En Sein Que son más baratos Y no me tengo Que mover de casa Voy a deciros El precio Estaba por 7 euros Y se me quedó Con el descuento Por 4,83 Vamos No me digáis Ni 5 euros Ni 5 euros Un vestido Vale Luego me he cogido Este sujetador Que aquí como os digo Ya me lo he probado Os haré clip También Que me pareció Muy muy chulo Pero A ver Que no le pongo Ningún pero Por lo que me ha costado O sea Fantasía pura Pero me lo esperaba Lo que son Los cascos Del sujetador Me lo esperaba Más Rígido Más fuertecito Más fuertecito No más fuertecito Sino De esa tela Que es un poquito Más rígida Es una tela Pues eso Pues muy Transparente O sea Bueno Muy transparente Entenderme Es finita Es una tela finita Y me gustó Un montón Porque es Con este Detallito Aquí Que lleva Unas perlitas Super cucas Luego por detrás También Es finito La verdad Es que se adapta Super bien Claro Esto queda monísimo A la gente Que tiene Un pechazo Ahí Bien puesto Bien generoso Yo tengo una Mini Yo soy mini Teti Pero que queda Muy mono Queda muy mono Y lo quiero Y lo quiero Porque Para llevar Sobre camisa Así Abiertita Y que se vea Para ciertos Para ciertas camisetas Para ciertos vestidos Así un pelín Incluso con algo abierto No me importa Con una sobre camisa Así abiertita Más arreglada Para ir a tomar algo La verdad es que Me parece que el detalle Está super super guay Y queda muy mono La verdad es que Me lo he probado Y queda muy mono Lo único eso Que creí que la tela Iba a ser como más rígida Sabéis No tan Yo creo que me estáis Entendiendo Perfectamente Pero que me encanta Me cogí la talla XS Yo llevo una 85 más o menos Y Perfecta Perfecta Queda muy Muy chulo Costaba 5 euros Y se me quedó En 4,94 Muy guay ¿Qué os enseño ahora? Vale Os voy a enseñar Esto Sí Os voy a enseñar esto ¿Me cogí o no? No Os enseño esto Y ya empezamos Con la categoría Playao Aunque esto que os voy a enseñar También es Me lo voy a poner Para la playa O sea Para la playa Pues para salir a comprar Para salir A tomar algo Entenderme Pero que me lo voy a poner también Me están liando Isa Me he cogido Este vestido Que no me puede parecer Más mono El El detallito este Que lleva por aquí Lo lleva a lo largo De todo el vestido Es larguito Hasta los pies Ahora os digo La talla Que me cogí Yo os digo Más o menos Me cogí la XS Os digo Para que os hagáis una idea Yo mido Un metro 54 Si si Un metro 54 Soy un minion Y mi peso es 48 o 50 kilos Dependiendo Me voy moviendo Una vez de 48 Otra vez de 50 Pero vamos Para que os hagáis una idea De las tallas Más o menos Precioso Precioso Los tirantes Ajustables La tela Es de una tela Así que fresquita Para verano Pero es de estas telas Que pesan Que tiene buena calidad Me parece Una fantasía de vestido Ya me cogí el año pasado Algún vestido En Shane Y increíble No dejaba Lavado y puesto Lavado y puesto Porque son fresquitos Problema Que como mide Un metro 54 Por mucho Que es la XS Lo vais a ver puesto De cuerpo Fenomenal Fenomenal Al pelo O sea Hecho para mí El problema es Que me queda Un pelín Largo Es un pelín Con sandalia Plana Lo arrastraría Al andar Un poquito Por detrás Una mijilla De nada Sabéis De esto que según Vas dando el paso Va arrastrando un poquito Que no me importa Porque por el precio Que tiene Tampoco me voy a cortar De ponérmelo Con sandalia plana Si me apetece Pero lo suyo Sería con un pelín De cuña Un pelín de cuña Sería perfecto Pero me gusta más El estilo Con Bueno Unas cuñitas De esparto Chulas Que tengo por ahí Incluso planas Pero con un poquito De plataforma Creo que también Puede quedar muy bien Y evito ese Justo ese pelín Que roza Estaba por 14 euros Y se me quedó Con 9,64 Una fantasía Una fantasía Vale Vamos a empezar ya Pareos Bikineos Todo ese tipo De cosas Y lo primero Que os enseño Es esta parte De arriba Suelta De bikini Negra Para mí Los bikinis negros Son básicos Los puedes combinar Con todo Siempre quedan bien Con lo que lleves En fin Os lo voy a enseñar Por ahí Y luego Por detrás Lo estaréis viendo En el clip Que es como se va a ver mono Porque aquí no vais a ver Un carajo Pero lleva Toda No lo veis Vale Pues lleva Toda la parte de atrás Cruzada Queda divino Pero divino Incluso Dependiendo De lo que vaya a hacer Ese día de playa Si voy por ejemplo De ruteo Playero Entenderme Que voy a ver cosas Pero que también Me voy a bañar Porque voy a conocer Playas nuevas Voy a comer por ahí Voy Incluso Por sí solo Con un Con una calzonita Al tabaquera Me parece Que puedes ir Perfectamente Pero perfectamente Y es llegar a la playa Solo te quitas el pantalón Te bañas Vas fresquita Vas con el bikini Pum Que muy apañado El precio Me cogí también la XS Creo recordar Ahora os lo confirmo Para arriba Y para abajo El móvil Vale Me cogí también La XS Ya os digo Yo tallo Una 85 Más o menos Y me está Perfecto Pero perfecto 7 euros Y se me quedó Por 3 Con 45 O sea No me digáis En el pedido Que tengo En la cesta He metido también Partes de abajo Que aunque eso Me es muy fácil Encontrarlas Pues en cualquier Tiendita de estas De playa En el mercado De donde voy Pero bueno Quiero coger algunas Más que nada Para ver la calidad Y todas esas cositas Luego me he cogido este Que viene por separado Ahora Bueno os lo enseño Y ahora os digo precio No viene junto Tienes que comprar las piezas Por separado Y me parece No es Fuertecito Es finito Es mírame Y no me toque Pero me parece una fantasía Me parece una fantasía O sea Es que tenía Unas ganas De tener Uno Pero locas Locas Y no lo encontraba No lo encontraba O no encontraba algo Que me gustase Me he cogido por aquí Estas braguitas De crochet Con los flequitos Que te quedan O sea Es que te hace un pompis Monísimo Pero monísimo 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 Y luego La parte de arriba Que básicamente es igual Me daba miedo Digo como Vienen sueltas No sé si va a ser El mismo color Si no Pues lo combino con otra Ya veré lo que hago Pero yo me voy a arriesgar Y que bien arriesgado Ya os digo Es Pues eso Pues de crochet Si es que A ver Esto no es para vergonzosas Porque no lleva Ningún tipo de forro Esto no lleva Na O sea que A ver Yo me lo he probado Y a mí no se me ve Na Tampoco Pero que O sea Pues podéis verlo Vosotras mismas Pues hombre Si sois muy vergonzosas Ya os digo que no Yo es que Mi vergüenza era verde Y se la comí una vaca El día que la repartieron Yo no me puse en la fila Entonces Para mí Ideal Y luego La parte de arriba Pues es básicamente De triángulo Enganchada al cuellito Por aquí Ya os digo Tenéis que tener Lo tenéis que lavar Con delicadeza Yo lo lavaré a mano A la hora de ponéroslo Y apretarlo No podéis ahí Tirar de él Porque oye Es un bikini Delicado Y como os digo Me lo he probado Me queda tan chulo Pero tan chulo Me encanta Como me queda Y además Me parece ideal Porque Va muy Conmigo Y va Mucho Con los sitios Donde yo me muevo Pues Ideal Si te vas A un chiringuito De estos hippies Te vas Pues va Es yo Es un bikini Yo Luego me he cogido Otro Que me parece Un as Y no es Yo he dicho Madre Madre Que vídeo Luego me veo Cuando estoy editando Y estoy diciendo Isa No sé Cómo no te quedas sola La parte de arriba Valía 6 euros Un segundo Que me llaman Del cole Ahora ya está Mirad cómo estaré Que me suena el teléfono Me pone el nombre Del cole Y me asusto Y la tengo en casa Mala con gastronteritis Ay madre No sé por dónde iba No sé por dónde iba Bueno os enseño Otro bikini Que me flipa Me parece Precioso Espectacular No tiene nada que ver Con el otro Pero es también mucho Mi estilo Me pareció Una fantasía Como os digo Ya me lo he probado Y os cuento Mirad Esta es la parte De abajo O sea No me digáis No me digáis O sea Me parece preciosísimo Queda puesto Bueno lo vais a ver En un clip Ideal Claro nada que ver De cómo le queda A la chica De la foto Y ahora os cuento Por qué Tiene muy buena calidad Porque la verdad Es que tiene muy buena calidad Pero una cosa Que no me gusta Y que no aprecié En la foto Y mirad Que me fijo Porque ya me pasó El año pasado Con otro Intento que no sean Blancos por dentro Que de hecho Voy a investigar Y como No se clarea mucho Lo mismo Hasta se lo quito Lo mismo Hasta se lo quito No me gusta Porque además Por detrás Por el culete Es así Braquita Pequeña Pequeña No llega a ser tanga Pero es Chiquitita Entonces Cuando se entra Un poquito por el culete Se voltea un pelín Y se ve lo blanco Y me parece La cosa más fea Del mundo entero A ver Que tampoco es para tanto Pero que no me gusta En un bikini tan mono Pues no me gusta Que se vea Eso por dentro Blanco Ya os digo Viendo la tela Que es Vamos Esto me agarro yo Bueno no No me va a quedar bien Bueno pues se quedará así O me agarro unas tijeras Y se lo corto Porque paso de Descoserlo Y unas cosas y otras Y luego la parte de arriba Porque la parte de abajo Más normalita Pero la parte de arriba Es ideal Ideal A ver como lo cojo Para que lo veáis Aunque lo vais a ver En el clip Os lo enseño Por ahí Lleva por aquí Esto que queda Entre el pecho Y luego va Cruzado por delante Lo que os digo Lo estaréis viendo En el clip Me parece Tan chulo Lo mismo Tengo la pega De eso Por dentro Queda buenísimo Queda buenísimo Pero No Había A ver Esto Pues os digo Si tienes Un buen pecho En su sitio Pues te queda Pues divino de la muerte Yo con mi talla 85 Pues me queda bien Pero no luce igual No luce igual Oye que yo estoy muy contenta También os digo Que yo estaría yo Con un metro y medio Y una Estaría graciosa Que en fin Que esto Luce más Porque a mi Pues se me cierra más Y tal Y se me cierra más Además Porque No hay S O sea XS Si Acuérdate de las XS Por favor Porque si En algunos hay Pero me cuesta No os creáis Me cuesta Entonces me queda Una mijitica Una mijitica Una mijitica No mucho Pero me queda Un pelín Grande Lo que es la parte De arriba Voy cómoda Está bien Y luego el problema Que tiene Es que es enterizo Que tampoco Puedes tú Ajustártelo Ni apretártelo Ni ninguna cosa De esas Pero bueno Que le podría meter Un poquito Pues a lo mejor Le podría meter Un poquito Pero ya os digo Como es Una chispina De nada No me compensa Porque no me va a compensar Y se me va a cerrar más Porque cuanto más lo aprete Pues más se me cierra Y se ve menos Este detallito De dentro del escote Pero que me encanta Me encanta Y lo mismo os digo Esto Por si solo puesto Con una faldita así De flecos Es que con cualquier cosita Incluso con un vaquero Te lo puedes poner Llevas lo otro debajo Vas fresquita Vas cómoda Parece que llevas un top Y llegas Te quitas pantalón Te bañas Y ahora Otra vez Luego Por último De bikinis Bañadores Me cogí este Que me parece Este me queda Al te No os he dicho El precio A mi me he puesto Ya nerviosa Con lo del cole No te excuses Si es así Tú nunca lo haces bien Como digo En este caso Fue la talla S Os voy a poner Como le quedaba Como le queda A la chica Para que lo veáis Aunque haga un poquillo De reflejo ¿Veis? Y habréis visto el clip De como me queda a mi El precio Eran 11 euros Y se me quedó Por 7 Con 58 Fantasía Me encanta La verdad es que me veo Muy bien con él Tengo esto de bolsas Que pronto Me llegan hasta aquí Y me asfixian Y por último Me cogí Esta fantasía De bañador O sea No me digáis Es de manga larga Y me diréis Isa ¿Para qué? Un bañador De manga larga El año pasado Ya me cogí Un bikini Y la parte de arriba Era manga larga Y os cuento Ya sabéis Que a nosotros Nos gustan mucho Los deportes De agua De hecho Mis hijas llevan haciendo Bodyboard Desde que eran Unos bebés Que su tita Bego Les regaló Porque la tita Bego Es la que hay surfera Y les regaló Una tabla profesional Y desde entonces Hemos hecho surf En fin Snorkel Tal Entonces No es que esto Te vaya a quitar a ti El frío Las aguas De Cádiz Pues ya sabéis Que son fresquitas Son fresquitas No son las aguas De Valencia Que son pues Más cálidas Son fresquitas Pero no es que esto Te vaya a quitar Mucho frío Aunque también os tengo que decir Algo hace Dentro del agua Cuando llevas ya Mucho 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 Rato Que lo que os digo Por eso me lo he cogido De manga larga Me sufren Me han hecho las tripas Te quita una mijinina El frío Como os digo No es un neopreno No es un neopreno Lógicamente Pero te quita Una mijitica El frío Pero no es mi Principal motivo Por el que lo he cogido Es por cubrirme Lo que son Sobre todo Hombros Y bracitos Hasta esta zona Aunque ya os digo Que me queda largo Porque cuando tú estás Dos horas Haciendo cualquier tipo De deporte En el agua Pues al final Sales No es lo mismo Que meterte Darte un baño Salir La toalla Un poquito al sol Para secarte Y me meto corriendo En la sombrilla Cuando estás en el agua Un par de horas O un par de horas y media Pues a mí se me resiente mucho Toda esta zona No me gusta mucho el sol Vas más cómoda Para hacer deporte en el agua Porque vas muchísimo más cómoda Y pues que me parece una fantasía Yo sí que la parte de abajo Me la quito Por estar un poco Pues eso Por estar un poco Más cómoda Pero la parte de arriba Me la suelo dejar Me la abro un pelín Cuando voy a hacer Pues lo que sea Pues sur Lo que sea Me la subo Un poquito más arriba Y listo Y me parece Que queda ideal Súper Súper mono A ver que tal Se nos da este año Que tenemos encargada ya Cuando fuimos hace un mes Encargamos la tabla De surf Tengo muchas ganas Hasta ahora Lo habíamos hecho Pues habíamos Pues clases y tal Pero ya vamos a tener Nuestra Tablita Y genial Y por último Me he cogido Este Nos he dicho Otra vez Madre Irse Si me queréis Irse Y encima Llevo un montón De rato 13 euros Me cogí también La talla S Sin embargo Esta talla S Me queda al pelo Y se me quedó Por 8,95 Pues de 13 a 8,95 Creo que voy a coger Otro más El del año pasado Es que se lo ha quedado Mi hija Se lo pone ella También para Para hacer surf Y tal Os digo En principio Cuando es un conjunto ¿Vale? Para ir a la playa Para ir mona De estas cosas Que luego te tienes que ir a tomar una cerveza A un chiringuito O tienes que ir a por un helado Al paseo marítimo En un momento dado O tienes que entrar al Mercadona Porque se te ha olvidado algo Que a mí me da un poco igual Ya os digo Lo he visto Y he dicho Ay el color Es un poco color pis No es el color ¿Veis? Que yo esperaba Pero luego puesto Me flipa Me flipa Como os digo Esta es la parte de arriba En este caso Me cogí la S También No recuerdo Si había XS o no Por ahí la parte de arriba ¿Veis? Que se ve Esto con un bikini negro debajo Un bikini blanco Fenomenal Fenomenal Para irte al chiringuito Que te vas al chiringuito Toma una cervecilla Toma algo Pues oye Popa Mona Pues yo me niego Mirad Hace unos años Yo iba a la playa Hecha una farragua Pero una farragua Me daba igual Cualquier cosa Lo que entrillaba Y luego iba a tomarme algo A un chiringuito Y parecía que venía De aparcar coches Entonces ya dije No más No más cómoda Pero un poco mona Por si te surge Alguna situación De irte a tomar algo Luego ya por la noche A ver La puesta de sol Pues oye Que no vayas tu farragua Que vayas un poco En condiciones Mari Pues eso Que me lo he cogido La parte de abajo Esta faldita Llega como Por debajo De la rodilla No llega al tobillo Pero poco le falta Y lleva esta rajita Por ahí Y monísimo Ya os digo El Coloma Disgusta una migina Cuando lo he visto Porque es un poco Amarilloso Pero puesto queda Ideal Y el precio era A ver que lo vea bien Eran 16 euros Y con los descuentos Se me quedó El conjunto En 10,73 10,73 10,73 O sea Me parece Una fantasía Tengo alguno más En la cesta Con el próximo pedido Que haga Que ya os digo Que va a ser Antes de irme a la playa Porque vienen Más bikinis Y más cositas de playa Más cositas Que os dejo Que me perdonéis hoy Que entre la noche Que he pasado con la gastroenteritis Que me suena el teléfono Del colegio Y me asusto Pues no sé Cómo habrá salido este vídeo Que si os quiere Un montón Y que os mando Un besito enorme Chao Chau 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 Chau